¡Hola Bibliófilos! Bueno, en esta ocasión les traemos un challenge del cual ya hace mucho tiempo como... ...paneados por el letrado. Y este es el... Infinity Book Challenge. Este consiste en tres partes prácticamente. Cada quien... La primera parte, cada quien va a decir un libro diferente. Nosotros hemos agregado como un tiempo de tres segundos límite para el que diga ese libro. Van a hacer tres etapas y el que pierda al final de estas etapas nos va a hacer un challenge. Un challenge. Va a hacer un reto que cada quien va a decir. Empezamos. El primer rango que es... Los nombres de libros. No, antes de ti. Momo. Harry Potter y la cámara secreta. Peter Pan. El principito. El juego es el hambre. Matilda. Orgullo y prejuicio. Las miserables. Uno. Las quince días sin cabeza. El cuándo de Montecruz. Nuestra Señora de París. Selección de Agustín. Bajo la mesa estrella. Busca en Alaska. Cuentos macabros. Sí, desde Papel. Las quince días sin cabeza. Las quince días sin cabeza. Eso ya lo dije. Sí. No. ¡No! Bueno, en este primer rango, Saúl perdió porque ya repitió un libro. Y bueno, la segunda etapa es lo mismo, pero con nombres de autores sí va a empezar el film. Alexander Dumas. Victor Hugo. Yo-Yo Movies. Genosa. J.K. Rogin. Mr. Mary Perkins. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. ¡Ay! Es muy mala para los autores, es muy mala la verdad. Ay no, ya. Y bueno, la tercera etapa para un desempate o para que todos tengamos el challenge. Consiste en formar cada quien una, bueno, cada quien va a decir cierta oración o cierta palabra, así. Una palabra. Una palabra, hasta formar cada día una historia, pero si por ejemplo Paúl dice un pato. Un pato, o sea él tiene que decir un pato y agregarle otra palabra y así dulcemente, así que vamos. Ese es el lujo. Sí. Paquito. Paquito estaba en el agua jugando. Paquito estaba en el agua jugando. Paquito estaba jugando en el agua water polo. Divertido. Paquito estaba jugando en el agua divertido con... Paquito estaba jugando en el agua divertido con... Effie. Y Paquito estaba... divertido... Perdí. Yo estoy muy mal en estos juegos. No, ya no quiero jugar. Bueno, entonces como pueden ver el historio. Voy a comer un tubo de galletas entero. Voy a hacerme el rato. Entonces espontáneamente surgió un regrato. Un tipo de chaviboni pero con galletas. Una. Pero no es verdad. ¿No puedo? No. Es un poco de chaviboni se siente. Un poco de chaviboni. Pero bueno, ya no, ya no. No, 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 no. Bueno, yo pensé que le levantaras, pero no sé que le comieras. Con eso queda el rato cumplido y también el challenge cumplido. Entonces eso sería todo por hoy. Yo les veo la próxima semana con una reseña o un book tag. Los vemos de otro cultural. Bye. Bye. Bueno, esto no empezó bien. ¿Por qué siempre empiezan con un animal? O sea, no lo entiendo. Mese que digan, no sé, un patito.